Y bueno, estamos acompañando muy de cerca lo que es el trabajo del pechado aquí en el emblemático Club Asunción del Barrio Barotel. Y bueno, ya estoy muy contento, sinceramente, como encargado de deporte con el querido Bernardo César Luis Sosa por esta obra que va a ser beneficioso para los deportistas y bueno, para toda la gente en general, ¿verdad? Sí, bueno, una obra que está demandando una inversión considerable, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es un pechado propio para la práctica deportiva aquí en esta institución que sabemos que es fuerte el básquetbol. Y bueno, yo creo que, como lo dije a colegas tuyos en otras emisoras, te va a ser beneficioso para los chicos que son aquí del barrio, de la institución, para los estudiantes universitarios, para los intercolegiales. Y bueno, para un deporte que tiene un crecimiento después de mucho tiempo, sabemos que el básquetbol en algún momento también ocupó lugares preponderantes para Villarrica, para el departamento del Guairá a nivel nacional. Y bueno, gracias a los dirigentes, ¿verdad? De este hermoso deporte, en un tiempo muy corto, tuvo un crecimiento bastante grande y bueno, es una institución en donde se practica mucho ese deporte. Sí, señor. ¿Algún otro proyecto que merezca destacar un poco de su secretaría? Y bueno, hace cuestiones de ocho días, más o menos, se hizo también la entrega del importe de premio estipulado por el gobernador César Luis Sosa, lo que es la Precopa Paraguay, Copa Gobernación, año 2023. La que se alzó, ¿verdad? De 30 millones de guaraníes, que era, en aquel momento pasó a ser 80 millones y bueno, contento también con los dirigentes de ambos clubes que llegaron a la final de ese campeonato. Que es el club Olimpia de Villarrica, que se coronó campeón en aquel momento y el club independiente de Troche, que fue la subcampeona, ¿verdad? Y aparte de eso, las ayudas a diferentes instituciones, a deportes individuales también, bueno, es lo que se refiere a mi ámbito, ¿verdad? Aquí el deporte sinceramente se revolucionó, estaba abandonado prácticamente el deporte amateur por mucho tiempo y bueno, ahora en esta primera etapa tenemos en la dicha, ¿verdad? Todos los deportistas amateur aquí en la ciudad, este, tres techados, ¿verdad? Que es de puro, de público conocimiento, ya, ¿verdad? Que es el club Asunción, que ya está ya a mitad de trabajo prácticamente, el club Estéreo Bellaco que está siendo preparada también y bueno, en esta semana se va a hacer la tercera parada inicial de un club también muy emblemático, que es lo más clave en la cual se practica la modalidad del volei en una hermosa escuela de volei también actualmente con muchísimos chicos y chicas también practicando esa modalidad deportiva.